Yo te amaba como la flor a la mañana Como la noche amada, la madrugada Como un pájaro asunido, como el aire que respiro Con la fuerza de mi alma yo te amaba Eras todo para mí, tú eras mi vida Quería compartir contigo mis sueños, mis noches, mis días Para siempre y sin final, pero duele aceptar Que el amor en que creíste no es real Pero se fue el amor, todo lo que había sentido por ti se acabó Yo que tanto te he querido, no sonrío hoy El amor que ayer sentías se marchó Te pido perdón Por causarte esta tristeza llena de dolor Yo que tanto te he querido, no sonrío hoy El amor que ayer sentías se murió Se fue el amor Tú dañaste mi confianza con tus mentiras Muchas veces te imploré que me dolía Ahora es tarde, el amor que sintió mi corazón Por tus engaños el viento se lo llevó Pero se fue el amor Pero se fue el amor Todo lo que había sentido por ti se acabó Yo que tanto te he querido, no sonrío hoy El amor que ayer sentías se marchó Te pido perdón Por causarte esta tristeza llena de dolor Yo que tanto te he querido, no sonrío hoy El amor que ayer sentías se murió Te pido perdón Te pido perdón Yo que tanto te he querido, no sonrío hoy El amor que ayer sentías se murió Te pido perdón Y yo que tanto te he querido, no sonrío hoy ¡Gracias! Gracias, contento de estar aquí Muchísimas gracias Este programa lleno de mucha energía De niños y nada, trabajando Lo más reciente, ese fue el amor Al gombolero Esperando que llegue al gusto de las personas Así es señores, y la verdad que Viene de una familia de artistas La verdad que me sorprendí mucho Cuando me dijo, yita atrás de cámara Que es su bisabuelo Es guandulito, verdad, toda una tradición, una leyenda En lo que es la música artística Así que, que bonito cuando nosotros Tenemos nuestra descendencia Y siguen nuestros pasos, así que Cuéntanos un poquito que tiempo ya tienes en esto Lo que es la música, vemos que ya he pasado Por varios grupos típicos He trabajado en hoteles Como cantante, bailarín ¿Cómo te sientes ahora en esta nueva etapa? Bueno, estos años me han servido para madurar La descendencia mía Viene del merengue típico, Boca Acosta El merengue regular Y Marcos Yaroides Que es un artista muy conocido De la música cristiana Y yo ahora vengo trayendo Volviendo a lo que yo soy Mis raíces románticas Entonces estoy trayendo Otra propuesta de música romántica Estamos trabajando en este tema Que se llama Se fue el amor Detrás de un servidor Es un tema Versión bolero Con unos colores muy frescos ¿Cómo te sientes de ese cambio? Porque veo que venía De un ritmo más enérgico Como que, ¿verdad? Como que Mirarte a ti Me da como cantante urbano Pero ahora Baladista ¿Cómo te sientes? Sí, bueno Me siento contento Porque estoy donde me siento cómodo Donde me gusta Donde comencé Tú sabes que uno en la vida Coge diferentes caminos Pero al final uno se encuentra Y estoy contento Porque las personas Están reaccionando muy bien A lo que estoy haciendo Nada Con mucha fe De lo que estoy haciendo ahora Así es que bien Y las redes sociales Cuéntanos Algunos contactos Para la gente Así es Mis redes sociales Alegrisa Costa RD Y para contactos Mi número de teléfono 809-220-8890 Ahí pueden encontrar Mis videos Toda la trayectoria De Grisa Costa Bien Tienes otro tema Aparte que estás promocionando A veces fue el amor Pero también veo Tu corazón me ama Llorar por él Cuéntame ¿Qué tal esos? Wow Esos son temas hermosísimos Una balada De tu corazón me ama Ese fue el primer tema Que hicimos Un tema muy romántico Que habla De los conflictos En la relación De como yo le digo A esa persona Tranquila Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas Yo sé que es un momento difícil Y siempre Estoy leyendo Ese tipo de letras Y sí fue el primer trabajo Llorar por él Una canción Muy bonita también En ese mismo contexto Y estamos trabajando Ya en completar la producción Bien Bueno señores Pues ya ustedes saben A seguir apoyando El talento dominicano Cualquiera que sea el género No importa Ahora el género Está como ¿Verdad? Como cayendo A lo que realmente Tú sientes Tu corazón ¿Verdad que sí? Con este hermoso tema Se fue el amor Así que muchísimas gracias A Cris Acosta Por acompañarnos En Nueva Generación TV Que ya estamos en Navidad Cris Así es Estamos en Navidad Así que continuamos Con muchísimo más De Nueva Generación TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!